Y ahora, esquiar! Salta, baila, ahora ya, los motores prenderás Echa izquierda sin parar, baten tu cuerpo en actividad Diversión es trabajar, ven a correr Y junto a mí, muévete Todo está en ti y sígueme Es fácil, hazlo así, no sígueme corriendo así Y muévete, todo está en ti y sígueme La pelota atraparás, con tu fuerza la lanzarás Mantente activo sin parar, hasta la meta llegarás Diversión es trabajar, ven a correr Es fácil, hazlo así, no sígueme corriendo así Muévete, todo está en ti y sígueme 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 Es fácil, hazlo así, no sígueme corriendo así Muévete, todo está en ti y sígueme Lo logramos, lo logramos El medidor de energía ya debe haber subido, ¿verdad? Sí, iré al alcantía a comprobarlo ¡Viene, sígueme! ¡Viene, sígueme! ¡Adiós! ¡Adiós, Stephanie! ¡Adiós, Stephanie!